Hola, somos la compañía de la culpa, y estamos en Pontevedra, Ana Fernández, Miguel Hermoso, Maguimira y yo. Mamet Mamet, muy culpables, día 15 Pontevedra, día 16 Vigo, los dos teatros se llaman a fundación, a que me lo he aprendido bien, exactamente, y estamos haciendo la culpa desde David Mamet, 15 y 16, una obra intensa, en Pontevedra y en Vigo, intensa, interesante, accionante, Charles, Susan, Richard y Kate, muy bien.